Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros, bienvenidos a otro vídeo de Hearthstone Yo hoy os voy a traer noticias muy muy frescas, acaba de salir hace unos pocos minutos, ¿vale? Y es que han hecho ya vídeo oficial de Hearthstone anunciando muchos cambios Entre ellos el que será el próximo año de Standard Ya sabéis que el primer año de Standard fue el Kraken, el de 2017 fue el año del Mammoth Y ahora va a ser el año del Cuervo, aquí lo tenéis ¿Qué implica esto del año del Cuervo? Que todos los conjuntos de 2016, Susurros de los Dioses Antiguos, Una Noche en Karazán y Mafia de Gadgetzan Ya no van a poder estar en modo estándar y van a pasar al modo salvaje Ya no se van a poder jugar en modo estándar, ¿de acuerdo? Esto va a empezar cuando salga la próxima expansión La próxima expansión han dicho que en el mes que viene, es decir en marzo Van a anunciar cuando va a salir la expansión Que vamos, va a abrir aproximadamente como imaginábamos todos, ¿no? ¿Qué viene con esto? Bueno, aquí lo explica, ¿no? El año del Mammoth, ya sabéis Continúa el set clásico, el set gratuito Todo lo que ha salido en 2017 Es decir, un Goro, Caballeros del Trono Helado y Kobol y Katakumba Más lo que va a empezar a salir en 2018 Que aquí podéis verlo, ¿no? Aquí el sobrecito, los dos de Pax o yo que sé Va a ser exactamente eso Pero con esto ya se pueden montar un montón de especulaciones De lo que van a ir cada una de las tres expansiones de este 2018 Ya sabéis que van a ser siempre a partir de ahora expansiones No van a haber aventuras Las aventuras las van a poner como hicieron con Con tanto Caballeros del Trono Helado Con Kobol y Katakumba, ¿no? Que lo ponen aparte Lo ponen en todo gratuito aparte, ¿no? Así que bueno Hype por ver Qué expansiones serán Cosa muy salseante Muy importante Cartas que se van al Salón de la Fama Es decir, son cartas Que a partir de ahora A partir de la próxima expansión En el año del Cuervo No van a poder utilizarse más en estándar Bloque de Hielo Que esto ya se sabía desde hace muchísimo tiempo O se intuía desde hace muchísimo tiempo Porque ya Blizzard lo dijo en su momento Bloque de Hielo Que bueno, los turnos extra Yo creo que está bien, ¿no? El cambio ya Oráculo Luz Fría Súper sorpresón Sorpresón allí donde lo haya Dicen que lo quieren quitar Porque eso de que El enemigo roba dos cartas Se supone que es algo negativo Y para nada es algo negativo En esta carta Los mazos que lo llevan Abusan mucho de ello Y para poder hacer cartas Con sinergias de gritos de batalla Sin que esto sea demasiado abusivo Dicen que lo quieren cortar Le veo algo de sentido Es un poco de pena Ya que los mazos de fatiga Se ven altísimamente perjudicados por esto Pero bueno No quieren que haya más Este rollo de cartas En estándar Y por último El gigante fundido Que si veis el coste de maná Vuelve a 20 Con lo cual Hace tiempo estaba la carta así Luego la nerfearon a 25 Como está actualmente Y ahora la van a volver a cambiar a 20 Para que en salvaje La puedas volver a jugar normal Solo que Va a estar solo en salvaje Esto ya creo que lo comentaron Desde hace tiempo Que estaban también tentados de hacer esto Con estas cartas Que además son dos épicas Y una poco común Estas cartas Si devuelven El coste de polvo alcano Cuando comience El año del cuervo Automáticamente Te sale un mensajito O ya pasó el año anterior Que te envían Reembolsan El coste de polvo alcano De las cartas El coste de creación Es decir Te dan 400 por cada bloque Creo que estos son 100 por cada oráculo Y 400 por cada gigante Si las tienes doradas Por las versiones doradas Y además luego Si quieres tú Las puedes desencantar Y ganar por polvo alcano extra ¿Vale? Así que bueno Aquí están Muy interesante A mí lo que me llamaba la atención Es que el subastador Llega y Edsan La ha vuelto a esquivar Lo ha vuelto a hacer Ha vuelto a esquivar El Este de los nerfeos Luego Van a meter un sistema De torneos Dentro del propio juego Dentro del propio juego Un sistema Fijaos que ahí pone Torneo de sistemas Suizo Tal ¿No? Pero solo para torneos presenciales Es decir Si se organizan Tavern giros Si se organizan Yo que sé Cualquier torneo presencial De estos A los que todos Conocemos alguno Que haya habido O hemos ido mucho A ellos Pues se pueden organizar Tú desde tu propio Desde tu propio PC O tablet O móvil Puedes organizarlo Y Y con Y básicamente Es una forma De hacer In-game Dentro del propio juego Que los torneos presenciales Sean más interesantes Pero eso Es solo para torneos presenciales Lo que yo he entendido Así que bueno A ver si me tenés Y además dicen Que va a estar en fase beta Durante unos meses Es decir Esto puede cambiar mucho Y tal Al igual que estuvo El modo espectador Durante bastante tiempo Dando errores En modo beta Pues tú igual Bueno Esto es interesante A ver si es un primer paso Para que acaben metiendo Un modo torneo Como Dios manda In-game Online No solo presencial Pero oye Está bien Que vayan metiendo Cada vez más cositas Al juego Y por último Que yo recuerde Nuevo héroe Heroína en este caso Para Druida Lunara Lunara es La hija de Cenarius Ya sabéis La legendaria de Druida La hija de Cenarius Pues Una chica para Para Druida ¿Cómo conseguirla? Se consigue exactamente igual Que lo hicimos con Mayerba antes Que es Jugando 10 partidas En el modo Estándar Cuando salga la expansión Cuando salga la expansión Se nos desbloqueará una misión Que pasó igual que con Mayerba Juegas 10 partidas Y la desbloqueas Para todo el mundo Súper fácil de conseguir ¿No? Bastante Bastante asequible Que por cierto Precisamente Están diciendo Que Mayerba ya va a dejar De poderse conseguir Porque era ese método Así es que Los que lleváis poco tiempo jugando Habéis dejado el juego Durante un tiempo Y tenéis pensado Yo que sé Volver tarde o temprano Si queréis conseguir el héroe Es jugar 10 partidas De estándar No tiene más Y la podéis conseguir ya Básicamente es eso Aquí Pues los conjuntos Que van a rotar Que no sé por qué Se ve tan pequeña la imagen Pero los conjuntos Que van a rotar En el año del cuervo No más susurros No más carazán Y no más galletas Así es que Bueno Bastante interesante Estoy aquí revisando Que no No se me ha olvidado Nada No se me ha olvidado Nada Diría que lo más Salseante Son las cartas Que van al salón De la fama Estas que se veía Venir mucho Esto ha sido Un golpe de sorpresa Bastante grande Sé que los amantes De este tipo de mazos Vaya Poneros Vaya a cantar El grito al cielo Se están cargando Del juego Pero no sé Yo siempre soy partidario De los cambios Así es que no lo veo Especialmente mal Y lo del gigante Pues está bien Porque es una carta Que no se utilizaba En estándar Entonces Para que se utilice Algo en salvaje Pues supongo que está correcto Aparte el polvo El polvo alcano Que nos van a dar así De gratis También está bastante bien Así es que nada más chavales Eso es todo Espero que haya sido Interesante el vídeo Decidme vuestra opinión En los comentarios Sobre todos estos cambios Y decidme sobre ¿Qué creéis que va a ser La expansión? Se ve aquí como unas ramas ¿No? Unas ramas de árbol Así como un poco No sé tío No tengo ni idea Seguro que en Reddit Ya va a haber Un pedazo de hilo De hipótesis Sobre cada una De las expansiones De que va a ser Dado los diferentes iconos De hecho creo que el segundo Me recuerda al Kirin Tor Que es el grupo de magia Del mundo de Azeroth Porque además Tengo algo entendido De que iba a haber Algún rollo del Kirin Tor Así es que a lo mejor Tiene algo que ver con eso O no tiene nada que ver Aunque eso Asset de luz Que viene de abajo Me recuerda al nexo Al nexo de 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 Rakanorte Donde está Maligos Y todo eso No sé No sé Aquí ya Muchísimos alseos Sobre qué van a ser Las siguientes expansiones En marzo Nos van a decir Esta primera La expansión 1 Así es que nada Mucho hype Vienen los cambios Los cambios en el juego Vienen un montón De contenido nuevo Que a mí siempre Me emociona muchísimo Y nada más Cuidado mucho gente Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Comentarios Que pensáis que va a ser Hasta otra Vienen los cambios Vienen los cambios